hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo fíjate que un suscriptor su nombre es edwin portillo en un vídeo anterior o en un vídeo de los que hemos estado subiendo nos pide que le demos solución a un problema de free fire el cual cuando está jugando y de hecho no ha sido el único sino han sido varios comentarios similares en donde cuando están jugando se cierra se cierra su juego el free fire estoy hablando de este equipo el alcatel 1 v 2020 un equipo que trae 2 gigas de ram 32 gigas de almacenamiento una batería de 4000 miliamperios un equipo que puedes encontrar bueno aquí en méxico aproximadamente por muy caro que sea 3500 pero lo he visto hasta en menos en 2000 2200 y bueno mira vamos a a tratar de simular cuál es el problema lo que puede estar pasando y ahorita lo que le comento a nuestro amigo que bueno no nos dio mayor información al respecto sobre en qué momento qué aplicaciones tienen instaladas qué aplicaciones están corriendo en segundo plano ahorita te muestro qué aplicaciones tengo mira vienen las de cajón las que vienen con el móvil que son las de google viene facebook por supuesto viene free fire me instalé este este juego también trae instalado pubg mobile una aplicación de radio que es tune in radio esta otra aplicación que también es de radio y ya entonces mira lo que vamos a hacer y lo que voy a hacer a continuación pues es resetear el equipo a valores de fábrica bien vamos a irnos aquí a y déjame decirte la versión que tengo instalada porque está llegando una actualización no sé si hayas amigo descargado esta actualización yo no le he descargado la verdad no la he instalado yo sigo teniendo una versión anterior déjenme en aquí acerca del teléfono yo tengo la versión 10 de android aquí está instalada los últimos los últimos parches de seguridad son del 5 de enero de este año es decir del 2022 el número de compilación es este que estás viendo en pantalla por si te sirve esa información esos son los datos técnicos de este equipo y bueno ya vamos a darle aquí a restablecer datos de fábrica vamos a reiniciar el teléfono vamos a borrar todo vamos a instalar nuevamente free fire así para que para que lo veas y vamos a esperar a que concluya este esta restauración del equipo a valores de fábrica no voy a instalar nada más que el puro free fire a ver si te sirve esta solución es muy drástica lo sé pero si necesitaría que me dieras mayor información que aplicaciones tienes instaladas en tu teléfono que me digas no pues sabes que tengo instalado tal 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 juego y probablemente se te cierre quizás porque hay un conflicto entre aplicaciones quizás por la poca cantidad de memoria estamos hablando de 2 gigas de ram seguramente se satura muy rápido el móvil si le metes una aplicación no la cierras o no te sales y está ahí corriendo en segundo plano puede provocar eso también entonces vamos a dejarlo en valores de fábrica nos instalamos el free fire y vamos a ver que sucede si se cierra la aplicación o no la otra pues es no sé recibir la actualización que me está llegando y que bueno ya tiene días que está insistente para ello pues también le quité la funda la funda que es que viene con el equipo de fábrica vamos a esperar aquí unos momentos en lo que inicia reinicia el móvil y bueno pues estamos aquí dando respuesta a una de las preguntas de nuestros suscriptores en este caso es de nuestro amigo Edwin Portillo aquí abajo bueno te dejo la miniatura de su pregunta o mejor dicho del comentario esperemos que sea de su ayuda pues el que estemos haciendo esto eso sí amigo recuerda hacer el respaldo de tu información respalda respalda tu contenido y bueno pues vamos a esperar aquí en lo que inicia el teléfono y lo vamos a reconfigurar va mira ya está nuevamente simplemente le damos aquí comenzar nos va a preguntar nos va a preguntar nuevamente ciertos valores como son los datos móviles este la clave del wifi vamos a darle aquí siguiente aquí en un momento este le pongo la clave porque no la tengo aquí a la mano esa se la ponemos y bien vamos a dejar esto así como está le damos siguiente aquí yo normalmente desactivo todo esto porque se ejecuta en segundo plano entonces le doy aceptar aquí esto pues le doy saltar que no no quiero por el momento desbloqueos ni por código ni por huella le damos omitir también por el reconocimiento facial también lo desactivo no por el momento no y ya hemos terminado realmente pues es muy rápido aquí le doy omitir ahorita vamos a ponerle nuestra cuenta de google porque si es necesario ya que mi usuario está ligado ok una vez que ya configuramos el dispositivo te va a aparecer este launcher que es el famoso launcher start lo que hay que hacer es o lo que siempre hago pues es desactivarlo porque realmente pues si ocupa memoria entonces para desactivarlo nos vamos a ir aquí a las tres rayitas que vemos aquí de aquí nos vamos a preferencias vamos a avanzar un poco más abajo y aquí hay una opción que dice déjame me acerco para que lo veas dice desactivar start aquí le pongo le quito eso la palomita le doy aceptar y aquí le pongo para siempre va esa es la opción para que nunca más lo volvamos a ver aquí bueno vamos a poner nuestra cuenta nuestro password de google bueno una vez que ya pusimos colocamos nuestro usuario de google voy a desactivar esto desactivamos lo que es copias de seguridad y bien ya estoy en la tienda de aplicaciones y ahora que es lo que sigue bueno lo que sigue vamos a descargarnos el free fire así va a ser el juego aquí ya lo vamos a buscar bien ya se está descargando y te muestro rápidamente el escritorio del dispositivo que acabamos de resetear viene pues el todas las todas las aplicaciones que que te instalan aquí todo esto hay varias cosas que podemos borrar y otras que no te deja borrarlas sale y bueno lo primero pues voy a quitar esto lo eliminamos a ver que más hay que podemos quitar creo que era eso vamos a actualizar el facebook porque seguramente está está desactualizado ok vamos a esperar a que descargue el juego vamos a ponerle tantita pausa y volvemos bueno pues ya terminó de instalarse free fire vamos a iniciarlo por primera vez vamos a esperar a que cargue vamos a esperar a que cargue bien vamos a iniciar nuestra sesión en este caso parece que ya está le voy a bajar el volumen de la música y de ahí te voy a mostrar la configuración que yo voy a utilizar para jugar ahorita le bajé el volumen por eso no se escucha nada más que me deje saliendo un montón de anuncios ok vamos a irnos a sonido bien ya le quité la música vamos a ir a pantalla dejarle subo el volumen ahora sí mira así es como lo voy a jugar esta es la configuración no le voy a mover nada a lo mucho quizás los gráficos los baje yo a estándar y voy a dejarlo así pero si quieres bajarlo aún más para que tengas mejor experiencia de juego te recomiendo que utilices esta bien vamos a activar el modo escuadra vamos a iniciar el battle royale vamos a esperar aquí unos momentos en lo que inicia voy a dejar correr el video para que veas que no hay cortes que no hacemos trampa aquí está el código de equipo bueno ya no se vio ya me ganó ok vamos a esperar ahí unos momentos bien ya estamos en el lobby se mueve bien el juego con la configuración que es bajarle básicamente le bajamos los gráficos es lo que hicimos o sea en este hay que tener en cuenta ese dato de que este equipo tiene 2 gigas de ram entonces si le metes más gráficos pues si puedes tronar la partida bien ya hemos bueno ya se acabó vamos a empezar en el momento no he hecho cortes vamos a detenernos hasta que me maten quizás sea luego luego o quizás si tengo suerte llegue al final bien ya estamos aquí en el avión se mueve bien ya vamos a caer nos dicen va 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 vamos a ver vamos a ver a donde llegamos a donde nos tiran bien parece que vamos a llegar a esa planta voy a tratar de hablar más fuerte no sé si se escuche bien vamos a correr papá porque no tenemos nada de nada encontramos chaleco allá arriba había alguien por eso me bajé no manches no tengo nada bueno ya encontramos algo vamos a ver si podemos salvar al compañero si no igual y nos matan a todos chale ya me mató no manches valió ya nos cargó el payaso y bueno pues hasta el momento no no se ha salido el juego no se ha cerrado vamos a entrar de estas partidas rápidas realmente ahorita no es un gameplay es más me metí creo que era la de a battle royale clasificatoria no manches vamos a estas partidas bueno hay que descargar mapas y hay que descargarlos parece que ya se descarga a ver vamos a ver a este duelo de escuadras pero se está descargando se está descargando el mapa ok vamos a darle bien sigue descargando vamos a esperar a que la descargue y nos metemos una partida de duelo de escuadras ok ok vamos a darle sin miedo vamos a darle sin miedo bien, sigue descargando pesa 56, va ahorita en 39 casi 40 megas pues vamos a esperar un rato más, no le pongo pausa para que veas que no no vamos a truquear, ni vamos a hacer nada, nada extraño así como el mago, sacarnos el as bajo la manga ok, va en 44 megas ya casi 45 y bueno, pues vamos a a esperar vamos a esperar vamos a esperar ahí un rato 53, pesa 56 54 ya mero ya falta menos papá 55 55 ya, ya llegó va vamos a darle iniciar hasta el momento no se me ha cerrado la aplicación con la configuración que te mostré al inicio amigo pero si me gustaría que me describieras en si la situación por cual se te cierra el juego o sea porque si nada más me dices es que se me cierra el juego pues sí pero habría que ver en qué aplicaciones tienes instaladas cuáles están abiertas cuáles están en segundo plano quizás tengas que cerrar algunas aplicaciones que están en segundo plano por ejemplo facebook twitter instagram todas esas aplicaciones aunque las minimices o te salgas de ellas pues este no significa que ya adiós creo que empezó muy rápido no manches manchado perdón si digo grosería, pero pinche wey manchado mátalo, mátalo dale con todo a ese wey le dejaron todo el paquete ese wey se echó todo dele una cerveza así de fácil es puro pinche manco eso ha de decir el vato primera sangre ooo, help me ese wey nos dejó morir solos pero creo que hasta el momento no se ha cerrado la aplicación disculpa, perdóname yo casi no juego free fire si estoy manco lo reconozco no soy pro que se me pegue un poco de su suerte chale, no se abre no, porque ya me ganó asesinato doble asesinato doble valió asesinato triple ok así corre con ganas asesinato triple ¡Suscríbete! 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 ¡Valió! ¡No manches! ¡La neta si doy pena! Bueno, bueno, hasta el momento no se ha... No me ha sacado el juego Realmente no Y bueno pues con esto pues vamos a concluir Si tienes alguna duda Alguna pregunta, escríbelo acá abajo En los comentarios, detalla bien el problema Para poderte... Para poderte ayudar, va? Que tengas un excelente día, cuídate Nos vemos a la próxima Chao, chao Dale like